Ya saben, el título es... Ya me olviden cuál era. Ay, ya, estás pasando un buen momento. Estás pasando un buen momento. Así que ya saben, 3, 2, 1... ¡Listo! Yo soy el chavo de mi cama, de mi cuarto, dejo que están pasando un buen momento. Yo soy la novia. Yo soy el de la iglesia. Yo soy la sienesa. Yo soy el entidad. Yo soy el amante escondido. Yo soy el camarón, ¿no puedo que... Yo soy la mamá, ¿qué tal cual? Yo soy un florero. Yo soy la camarera. Yo soy un padre. Yo soy un ponche. Yo soy un ponche. Un aplauso.